buenos días a todos como están yo soy fiori bienvenidos a mi canal acá estamos con antonio y juana antonio ya lo finalizamos en los vídeos anteriores y tenemos ahora a su hermanita juana que es una cachorrita listo entonces vamos a mirar una foto de referencia que me mandó voy a acercar un poquito que me mandó la mamá ahí está una foto de referencia antonio este juana si la acerque un poquito para poder este visualizar bien los colores y bueno vamos a iniciar dándole la primera capa al pelaje con juana vamos a utilizar voy a acercar para que vean bien voy a acercar ahí está para que vean bien a juana perfecto voy a utilizar acrílicos sí con juana ya mezclé tengo mezclado el acrílico ladrillo y acrílico ocre mezclé un 75 por ciento de ocre con un 25 por ciento de ladrillo color ladrillo del acrílico para darle este la primera capa del pelaje diluido lo voy a diluir en agua para que no me ve tan tan fuerte listo voy a ir poniendo por todo el punto de la orejita por todo el pelaje voy a ir poniendo mi primera capa estoy utilizando un pincel número 6 de punta redonda acá esta zona es más clarita entonces que voy a hacer acá arriba esta zona es más clarita entonces voy a pasar el color los dos colores sí que uní de una manera más aún más diluida listo le dibujé un fondo un atardecer con palmeras eso lo hice en acuarela a antonio lo hice mayormente en acuarela también vamos a dejar los ojos de de juana sin pintar sí este entonces como les decía a antonio a él este lo dibujé mayormente con acuarela los ojos sí utilicé acuarela y ocre para los ojitos pero si pueden visualizar uno puede pintar pelaje con la técnica que le vaya mejor con la técnica que quiera sí puede ir cambiando porque tiene que ser una sola técnica puede ir combinando a mí me gusta combinar acrílico hay colines acuarela en este momento me quedé sin óleo entonces este vamos a dejar una base en la naricita vamos a dejar la naricita por fuera todo esto lleva bastante oscuridad pero vamos a dejar una base así que no pasa nada este con óleo me quedé sin óleo pero no puede o sea podemos pintar con los colores con las técnicas perdón que creamos apropiadas acá en el pechito esta zona es blanca la voy a dejar blanca sí después le voy a poner textura ya acá va un color mora mora crema muy clarito lo vamos a dejar así sin pintar y si no hasta lo vamos a dejar no se seguimos por aquí el cuerpecito ya cuando terminemos el cuerpo la base dejando el sector blanco el pechicito del sector blanco cuando ya terminemos la base del pelaje vamos a arrancar a detallar la orejita ¿sí? acá podemos ponerle un poquito de oscuridad ya tenemos un poquito de negro diluido en agua entonces vamos a ir poniéndole esa oscuridad por aquí acá también empezamos con aguantar en falta por acá y en las manos acá también en la oscuridad aquí también en la oscuridad que lo pongamos los pechicitos así que es un poco más Aprovechando que tenemos el héroe, el héroe negro lo mezclé con el ladrillo con el hombre me da un poquito para ir haciéndole la pulidad, las sombras que tiene el penaje y el héroe negro lo mezcló con el héroe negro lo mezcló con el héroe negro el héroe negro lo mezcló con el plazo Gracias. Vamos a cambiarnos, ahora casi que le voy a pintar la parte de la orejita. Vamos a empezar con esta 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 orejita. Y después se mueven las olas del pequeñito de todo el cuerpo que tiene más oscuro, ¿sí? Vamos a hacer la musculación. Vamos a dejarlo por ahí y continuamos con nuestra ovejita. Lo que me gusta del acrílico es que se va secando más rápido. Se seca más rápido que, por un lado me gusta, que les voy a decir, sí. Más rápido que las acuarelas. Ya con las acuarelas sí me tengo que esperar para empezar con la segunda cama. Lo malo, sí, lo positivo y negativo. Todo tiene su resultado positivo y negativo. No es malo y bueno, sino positivo y negativo. Lo positivo es eso, que a veces se me seca más rápido y puedo continuar con la segunda capa. Lo negativo es que a veces, no quiero que se seque tan rápido. Qué risa. Sí, porque este, para poder hacer la transición. Me estoy pasando a un pincel número 3 y voy a empezar, voy a agarrar el mora, ¿sí? Voy a acercar para que vean bien la orejita. Ahí está. Listo. Entonces estamos con la orejita. El mora, porque tiene bastante cafecito con mora. El mora, porque tiene bastante cafecito con mora. Gracias. Entonces estamos con la orejita. �� voy viendo la dirección del pelaje voy viendo la dirección del pelaje y voy haciendo mis pequeños pelos en la orejita de Juana en la dirección que yo veo de la imagen de referencia siempre voy en mi cabeza, miro mi pintura, miro la imagen para encontrar, si conseguir esa similitud es el ritmo que estoy buscando ahora voy a pasarme a mi pincel triple 0 de punta redonda triple 0 y voy a continuar con el pelaje, el color que hice negro, ocre, marrón, meluche lo estoy mezclando vamos a seguir dándole más textura pero ya con el pincelito triple 0, más delgadito vamos buscando esa textura es capa tras capa ahora estamos haciendo la tercera capa si? entonces veo de la oreja para abajo o sea, del borde, perdón, de la orellita para arriba van saliendo pelitos entonces eso es lo que yo quiero entonces eso es lo que yo voy a hacer exactamente lo mismo van saliendo pelitos eso es lo que yo quiero ese realismo esa dimensión que me muestra la imagen de referencia acá en esta zona la parte de abajo de la orejita tiene muchísimo oscuro pero voy a darle primero con este tono que es un tono un café oscuro verdoso si? me... como se diría un... este... si, como un olivo un verde olivo bien, bien oscuro entonces si ven voy siguiendo la dirección del pelaje que es vertical pequeñita vertical pequeñita vertical este... y después con el negro diluido en agua voy a darle como estas son estas oscuras voy a darle entre el pelaje que hice con este verde olivo oscuro voy a... voy a meterme pelaje negro negro pero muy diluido en agua si? para que no sea tan... importante si? porque si yo no lo diluyo en agua el... el negro me va a quedar este... muy tosca la oreja me va a quedar muchísima quiero que fluya no me va a fluir eso es lo que yo necesito que me fluya la abelita o sea que... que la combinación de pelaje tras pelaje hay unas sombras entonces hay que hacerle las sombras y después añadimos el pelaje si? si? muy bien esto es el... el... de mucha paciencia el pelaje te estás de? te 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 Y aquí en la esquina de la oreja entre el ojito y la oreja, acá también, si bien el pelaje ha cambiado, va horizontal. Listo. Entonces ahora voy a poner el eje, voy a guardar mi acrílico negro. Yo he diluido el agua y voy a empezar a marcar. Primero marco, porque pasa tanto hasta tu espada. Muy bien. Y ahora voy a empezar a darle entre el pelaje que hice del verde olivo bien oscuro que me dio, voy a ir marcando el negro. Gracias. 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 Gracias.